Dale voz, que el rostro lo ponga otro Para cualquier actor de doblaje o usuario profesional de la voz, manejar la caracterización es pieza fundamental Sin embargo, para este profesional es necesario el proceso de capacitación en materia de técnica vocal La caracterización exige que conozcamos a la perfección nuestro instrumento Capacidad respiratoria Impostación, colocación y además utilización de todos los resonadores que vamos a poner al servicio de esa voz que estamos creando La caracterización exige que se construya esta nueva identidad vocal en función de las características del personaje Nosotros como actores tomamos en cuenta la complexión física del personaje, su origen étnico, la forma en la que se relaciona, cómo se ve y qué es lo que hace Nos permite tomar en cuenta además la referencia para definir la identidad vocal de este personaje Caracterizar para dibujos animados exige, por supuesto, que todo sea mucho más grande y mucho más exagerado El dibujo animado es una gran simplificación de las expresiones y emociones de un ser humano, del ser humano o del ser que está representando Por eso debemos en el doblaje trabajar en función de que todo sea grande, lo suficientemente expresivo y además continuo A veces es muy feo ver cómo se pierde esa identidad vocal a lo largo del doblaje durante toda la película Lo ideal es que podamos construir una identidad vocal que no nos lesione, sea coherente con lo que estamos viendo en términos del doblaje, sea creíble y lo más, lo más importante, que sea funcional Y al hablar de funcional me refiero a que transmita emoción Podemos estar logrando un sonido muy bien elaborado utilizando correctamente nuestro instrumento Podemos tener limpieza técnica, pero si esa voz no logra transmitir emociones, no funciona El circo familiar nunca fue gracioso, Pinky Claro que sí, cerebro ¿Recuerdas la vez que el pequeño Jeffy miró al atardecer y dijo Mira, mami, el sol tomará una siesta? A veces, el personaje al cual le estamos dando nuestra voz exige que también se cante Giramundos, giramundos La dislate al color fresa y un cinto como un elástico Cada quien con su espejo Cada quien es diferente No todo pie es derecho Ni tan rojo es el fuego No todo pie es derecho Algunos procesos de postproducción en caminos de doblaje Buscan que el actor que está doblando a este personaje sea también quien interprete las partes cantadas Sin embargo, no siempre se puede Así que se busca un actor que tenga el registro lo más similar posible para todas las intervenciones musicales de este personaje Lo ideal durante todas estas participaciones musicales del personaje es que el actor de doblaje que está prestando su voz para este personaje Y que está caracterizando esta nueva identidad vocal pueda mantener esa identidad durante toda la canción Lo importante es que la identidad vocal que construyamos sea, como decía antes, creíble, pero que además funcione para cualquier exigencia que el doblaje me pueda presentar En tu proceso de formación como actor de doblaje o como usuario profesional de la voz y la palabra Debes conocer, manejar a la perfección y potenciar tu instrumento es la clave para lograr un altísimo desempeño en términos de calidad Para tener alto rendimiento como usuario profesional de la voz y la palabra Y además para poner todo esto al servicio de tu capacidad como intérprete Siempre digo en mis clases que el buen doblaje no está hecho para quien ve El buen doblaje está hecho para quien escucha Porque el doblaje si no es capaz de tocar un corazón No funciona Odiaba tanto a mi hermano Le volvió la espalda a las enseñanzas de Ishbala para sumergirse en el sacrilegio de la alquimia Incluso sabiendo que me dio su brazo para salvarme Todavía no había espacio en mi corazón lleno de odio para el perdón Como usuario profesional de la voz y la palabra Debes buscar siempre espacios de formación, capacitación y especialización Que te permitan manejar técnicamente y con muchísima base teórica tu instrumento Hay talentos que suelen durar muy poco tiempo en el mercado Porque su instrumento se ve lesionado pues es expuesto a un uso abusivo durante mucho tiempo Y luego deja de rendir Mi recomendación Una vez que estés en un proceso formativo de especialización técnica con un profesional que esté cuidando tu avance y tu evolución Es que comiences a revisar qué potencialidades tienes Hasta dónde eres capaz de llegar Qué pasa si colocas la voz de esta forma Qué pasa si usas tales o cuales resonadores Qué pasa si obstruyes tu capacidad articulatoria Y cómo eso influye en la característica de tu voz Mmm, tres veces creo Desperté una mañana casado con una enorme piña Una enorme piña La exploración y el autoconocimiento además del reconocimiento Es la clave para lograr una voz efectiva, afectiva y eficaz Siempre seré una amenaza así que ponme fin De no ser por mí tendrías madre De no ser por mí tendrías padre De no ser por mí tendrías dos hermosos hijos He pensado en matarte más veces de las que recuerdo ¡Hazlo! Soy Adolfo Nitoli, actor de doblaje, locutor y fundador de Dale Voz Espacio para la formación de usuarios profesionales de la voz y la palabra Así que ya lo saben, síganos en las redes sociales Arroba Dale Voz Taller En mis redes personales Arroba Adolfo Newton Los espero y gracias siempre por el cariño y por el apoyo Visita nuestra página web www.dalevoztaller.com y suscríbete a nuestros boletines Para que recibas toda la información relacionada con nuestros talleres y actividades Dale Voz, que el rostro lo ponga otro La caracterización es clave, es fundamental Pero también es... no El dibujo anim... El dibujo animado El dibujo animado ¿Qué más puedo decir? Para garantizar un alto desempeño Es... Esto es...